Con una mega rampa, que no ha habido acá en Puebla, no la han traído, eso va a estar a cargo de zona cero grados, y viene un poblano con Samun Rider, que viene de una gira ahorita por Europa, los concursos de los mejores de bicicleta, de BMX extremo, al Cables, el Chico Rosales, y la verdad es que van a dar un gran espectáculo, porque sí, vamos a traer unas rampas, unos inflables que no se habían visto acá en Puebla. Este año va a estar Jesús García, y viene un tatuador también, otro de Colombia, Steve Cranio, viene uno de Italia, de Estados Unidos vienen varios, ¿qué onda más? Pues, o sea, son como los platos fuertes, ¿no? Y muchos tatuadores de acá, de Puebla, la verdad es que, pues Puebla ha crecido bastante en ese medio, y la verdad también tiene mucho potencial, viene Santa Tinta, viene León Dufel, viene, uy, es que son bastantes, son 200, la verdad es que hay, pero y en especial, que nunca había habido, es este, pues van a venir más de 50 tatuadoras, es la primera vez que viene tanta mujer. Pusimos un premio, una bolsa de, este, regularmente siempre dábamos nada más el trofeo, ahorita pusimos una bolsa de 100 mil pesos, este, se repartirán cinco entre las once categorías que hay, y cuarenta y cinco al mejor tatuaje de la expo. De las categorías, pues son las como más principales, que es este, realismo en sombra, realismo a color, este, dot world, black world, este, new school, graffiti, tradicional japonés, tradicional americano, es, ¿qué más? Gracias. Gracias.